una de las misiones nuevas que pone dice molesta a 15 cuervos simplemente la selecciona ya si quieres en modalidad de superviviente o asesino la que tú elijas en este caso va a ser superviviente seleccionamos y nos metemos a una partida normalmente esta misión está en varias en varios pases son varias sesiones en este caso nos tocó el nuevo de el de halloween entonces vamos a aplicarlo bien entonces vamos a buscar los cuervos los cuales son estos animales que ustedes van a ver ahí esos animales entonces vamos nosotros a espantar 15 de esos animales para así poder completar la misión ahí vamos 2 3 simple con mente con estar corriendo es como nos vas a espantar así es como nos vas a espantar mira acá hay otros 2 ahí vamos llevamos 8 9 no sé ni por qué se espantó ese ah no jodas quítate 10 11 12 llevamos 12 no me sigue verdad no me sigue 13 y 15 completamos la misión 16 16 13 19 20 22 23 23 24 24 Gracias por ver el video.